¿Quién diría que hace un año fui nombrada la chica Laser Looks? ¿Y cuántas cosas me han pasado en la vida? Fui a Indonesia a representar el país en un certamen de belleza, traje la corona, empecé a trabajar en televisión, en radio, en locución, en maestría de ceremonia. También fui contratada por una empresa internacional para hacer la imagen con productos del cuidado de la piel. Pues he aprendido a cuidarme la piel mucho más y mi piel ha dado un cambio extraordinario gracias a todos los tratamientos que hay aquí en Laser Looks. En fin, ¿cuántas cosas maravillosas han sucedido en mi vida? Te espero en el casting de la próxima chica Laser Looks este 22 de septiembre. Aunque de verdad yo no quisiera entregar en ti. Mía Taveras, Zeny Leiva, Evelina Rodríguez y Katherine Ramírez han sido chicas Laser Looks. ¿Tú quieres ser la próxima chica Laser Looks? Entra ahora mismo, laserlooks.com y síguenos en las redes sociales para que te enteres de los detalles de nuestro casting. Podrás ganar más de 200 mil pesos en premios y ser la próxima chica Laser Looks.